El deporte en las barriadas es muy fundamental. El campo, pues lo principal es el césped. Es una lástima que los chavales de aquí del barrio se tengan que ir a jugar a otras zonas. Yo soy aquí otro crío más como los demás. Con mis 70 años soy otro crío más.